Fidel fue una gran escuela, una gran escuela donde para mí no formamos nosotros y se formó desde el nuevo Fidel. Nosotros organizamos el movimiento estudiantil junto con el movimiento obrero. Fidel tenía ya desde entonces características muy especiales. La asamblea más compleja, la situación más difícil de desentrañar, él la dominaba con la palabra. En la escuela de filosofía, el alumnado era casi todo muchachos.